¿Qué tal? En este vídeo les mostraré el proceso para realizar un replanteo con la estación Trimble M3, el modelo viejo o la monocromática. Previamente ya yo tengo orientado mi instrumento con trishección o estación conocida. Acá en la parte de replanteo, entramos acá para iniciar lo que es el proceso de replanteo. Tengo varios modos, tengo el modo de la oposición, el de distancia y ángulo. Tengo el modo 3D del punto, la ubicación. Tengo lo que es ángulo y distancia más altura, línea de referencia y lo que es la deviación de la línea 2D. En este caso vamos a utilizar este modo, norte-este. Acá vamos a confirmar la posición de la estación, le decimos que es esta, estamos correctos. La posición angular también le decimos que estamos correctos. Si queremos confirmar la altura del instrumento y la cota, le damos aquí en entrada. Para confirmar y confirmamos la zeta y la altura del instrumento. Esto lo puedo editar desde acá del teclado, no es mayor problema. Ok, regresamos a esta pantalla. Si estamos de acuerdo con esto, no tenemos que volver a entrar aquí, simplemente le decimos que sí. Y ahora buscamos la memoria interna del primer punto. En este caso vamos a seleccionar punto, que sería el 1D. Y acá seleccionamos el nombre del punto, que sería el 1D. Le damos Enter. Y este se nos coordenar el punto 1D. Le damos teclear. Ahora, visando ahora el punto 1, o más o menos una aproximación de la ubicación. Le damos Enter. El instrumento mide. Y me muestra los deltas. Como ven, son bastante bajitos, así que diga que estamos en la misma posición. Le damos a teclear. Y listo. Ya se registró el replanteo. Ahora me pregunta por el siguiente punto a replantear. Le digo que es la memoria interna. Selecciono el punto. En este caso vamos a seleccionar el 3D sin movernos del 1D. Están las coordenadas. Le confirmo. Y le digo nuevamente medir. Como ven, todavía le falta. Le digo al ayudante que mueva nuevamente el prisma. Lo ubico, lo viso y vuelvo y mido. Y así el proceso se repite una y otra vez hasta llegar al punto y que todos estos valores sean lo más aproximado a ser. Si ya estamos de acuerdo, le damos entonces. Teclear. Y además se da igual el registro. Y regresamos nuevamente a la memoria interna. Escape. Escape. Y eso sería todo por la parte replanteada. Bien, espero que el video les sea de utilidad y por aquí consulta la orden. Saludos y gracias por vernos.